Elijas lo que elijas, elige sentirte bien. Estamos muy contentas. Muy felices. Sí. Era uno de nuestros objetivos y lo hemos conseguido. Muy contentas y orgullosas del equipo. Ha estado superluchado. Han sido siempre pocos segundos normalmente a favor, pero pocos segundos. Y bueno, yo creo que hemos llegado fuertes a las regatas más importantes y es lo que importa. El pueblo nos ha ayudado, nos ha apoyado los momentos buenos y los malos, cuando estábamos arriba y cuando no. Hoy será un gran día en San Juan. Muchas gracias. Que sus ánimos y apoyos nos han ayudado en cada palada y que son parte del equipo también. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!